Este es David Hola chicos Es una niña Sacrentada Cuarrona ¿Y ahora qué hago? Cojo el hacha y me Eh, pues Puedes romper la puerta, creo, de todas formas Estos entonces serán lentos Ah, ahí va Dios Sí, lentos los cojones Vale, eh, ¿qué decías de no ir a lo loco? Eso, eso Eh, va Dios ¿Qué, qué? Nada, zombies Ah Hay zombies que llevan trajes de ¿Qué cojones? ¿Qué puta lógica? Claro, eh, van a controlar la infección Pero no Eh, ay Ah, bueno, eso no te lo he contado Ah, hostia, hostia Ay, va Dios Sí, sí, creo que ya sé lo que tengo que hacer Respecto a ese ácido Sí, correcto No acercate Oye, hay fuego, amigo Eh, no lo sé, a ver Pégame una chazón Espera Que le pega primero a los tres setecientos que vienen Alá, alá, alá ¡No! ¡Viva Dios! No voy a durar mucho, eh ¡Ha cubierto! No se pueden tener más Más de un arma Hay alguien Eh, creo que no No lo sé, hay veces como que sí Pero, pero no Pero sí No lo sé Aquí hay algo para pincharse, tío ¡Droga! Recoger adrenalina Aquí ¡Detrás! ¿Qué? ¿Atrás qué? ¡Hostia! Vale ¡Atrás! ¡Una katana, tío! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí, eh! Espera, los atraigo, los atraigo ¡Chicos! ¡Uuu! Si no hay nadie aquí Eh, vamos por la derecha ¿Puedo matar por la ventana? Eh, supongo, pero te matas también Ah, veo un zombie desde aquí Le voy a hacer un tiro Ah, no, que no tengo ¿Le puedo lanzar la katana? Eh, no ¡Ah! ¡Se ha tirado solo! ¡Se ha tirado solo al suelo! ¡Infécil! Espera, espera Ahora sí que tiene pinta de que vaya bien ¡Ostras! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, por detrás! ¡Para mí, eh! ¡Ah! ¡Estamos malos para el gano! Vale, que me pongo en plan Hansohatori con todos Y aquí no me puede, ni Dios Que un pedazo de esquema guapa Parece que estás bailando la Macarena, tío ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí ¡Para mí, eh! ¡Para mí, eh! ¡La Macarena que te lo compro! ¡Hola! Tío, tío, porque Han venido varias veces por detrás Y entonces ahora estoy acojonadísimo, ¿sabes? En plan, oh, Dios mío Van a venir, van a venir ¡JONNY! 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 Eh, ahí hay un zombie ahí detrás ¡Ah! Siempre detrás, es que siempre detrás, tío ¡Qué mal rollo, joder! Vale Por aquí ¡Ay, ay, ay! Venga, ahí, a lo loco ¡Uy! ¡Pistones! ¡Eran uno! ¡IQUIERRA! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me pegó fuego! ¡No! 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 ¡Seberme! 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 ¡Mata! Tío, eso ha sido muy heroico Eso lo lanzas Entonces lo atraerá a los zombies ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No era buena idea, entonces! ¡Oh, oh! ¡Una motosierra! ¿Dónde te pegó esta puerta? ¡Eh, eh, eh! ¡David, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Tú! ¡Que me matas! Tengo una granada, eh Que estoy muy loco ¿Cuánto tardes morirías esta mierda? ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Se me ha quedado en posición perfecta! ¡Mierda! ¡Me ha botado un bicho de esos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Por aquí ya estamos! Ya hemos terminado ¿Hemos terminado? Esto es una ametralladora Coge la escopeta ¡Coge la escopeta! ¡No! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ele, está bien, está bien! ¡Ha entrado en el último puto segundo! ¡¿Qué cojones ha sido eso?! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ele, está bien! ¡Campo que el, está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.